El Quereque La huasteca hidalguense es de gente alegre, franca, bulliciosa y con grandes deseos de progreso y lo representan en el Quereque. Son picaresco que a través de sus coplas comparte consejos que pueden ser utilizados en los momentos de algún malestar o situación difícil, tal como lo vive el hombre de esta región. El Quereque 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 El Quereque